El cálido verano de 1958 trajo al calendario de la crónica negra el suceso más resonante de los últimos tiempos. Me atrevo a decir que habría que remontarse muchos años atrás a caso 30 para encontrar un caso que provocara tal expectación, tal ansiedad, no ya en Madrid, escenario de los sangrientos hechos, sino en España entera. Debo recordar con legítimo orgullo el extraordinario esfuerzo informativo realizado por el equipo, el reducido equipo que constituía por aquella época la redacción del caso. Durante tres días y tres noches, sin reposo ni desmayo, tres magníficos periodistas, el fallecido José Quílez Vicente, Julio Camarero y José María Jiménez Aguirre y dos, ases, del periodismo gráfico Manuel de Mora y Pepe Escamilla, no conocieron el descanso en su afán de servir a los lectores la información más amplia, más veraz y más palpitante. El público respondió espléndidamente a aquel esfuerzo. El número 325 de El Caso, que llevaba la fecha del sábado 26 de julio de 1958, fue materialmente arrebatado de las manos de los vendedores. Una tirada que se acercaba a los 400.000 ejemplares y que batía todas las marcas de los periódicos madrileños desde los años anteriores a nuestra guerra civil apenas bastó para satisfacer una demanda popular extraordinaria. Todavía hoy, cuando es imposible encontrar ejemplares de aquella edición, como no sea en las colecciones de las hemerotecas, se recuerda el éxito informativo alcanzado por el caso en tal ocasión. Naturalmente en proporción directa a nuestra popularidad aumentó el número de los resentidos y de los envidiosos que nos manifestaron su abierta hostilidad. La verdad es que esto último no nos quitó nunca el sueño. Habíamos cumplido con nuestro deber y eso nos bastaba. En la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda, en el número 19, existía una tienda de compraventa de alhajas, ropas, mantones de manila. La tienda había pertenecido en principio a un solo propietario, don Félix López Robledo, de 42 años de edad por aquellas fechas, madrileño y casado, aunque separado de su esposa. Pero desde principios de 1956 el señor López Robledo había incorporado al negocio a un amigo, don Emilio Fernández Díez, de 46 años, natural de León y que había vivido un par de lustros en México, donde se había hecho con una regular fortuna, que al volver a la patria y afincarse en Madrid quiso emplear en algún productivo negocio. Por ello se asoció con el señor López Robledo y el establecimiento de Sainz de Baranda, que llevaba el nombre comercial de Jusfer, entró en una fase de gran actividad, que proporcionaba pingüis y provechosas ganancias a sus dos propietarios. Estos, justo es decirlo, trabajaban de firme para merecer tales beneficios. Don Félix López Robledo, que como hemos dicho estaba separado de su esposa, ella vivía al otro extremo de Madrid, con las dos hijas del matrimonio, había adquirido un piso muy cerca de la tienda, en la calle de Fernán González, número 57, donde hacía vida marital con doña Ángeles de las Nieves Mayoral Martín, de 35 años por entonces. Don Emilio Fernández Díez, por su parte, se había casado hacía poco con una bella joven, llamada Amparo Alonso Bravo, y había comprado otro piso, también en lugar cercano, en el número 57 de la calle de Lope de Rueda, casi esquina a la de Sainz de Baranda. Los dos socios, vecinos, pues, de barrio, se reunían todas las mañanas alrededor de las 9 en la esquina de la calle de Narváez y marchaban juntos al establecimiento de su propiedad, que ellos mismos sabrían, permaneciendo en él toda la mañana. A mediodía se iban a sus respectivos domicilios y a primera hora de la tarde volvían a reunirse, abrían de nuevo la tienda y seguían en ella hasta la hora del cierre. Todos cuantos les conocían sabían, por tanto, de su capacidad de trabajo, y les constaba además que entre ambos reinaba la mayor armonía. Son las 9 y media de la mañana del lunes 21 de julio de 1958. Una mujer llama en la portería del número 19 de Sainz de Baranda y pregunta. Oiga, ¿saben ustedes por qué no está abierta todavía la tienda de compraventa? No sabía que estuviera cerrada, y me extraña, porque los dueños suelen ser muy puntuales. Y agregó la portera. Como ayer fue domingo se habrán marchado de excursión y habrán vuelto tarde. Pero no creo que se retrasen mucho. La cliente se marchó y no ocurrió nada hasta una hora después, en que otras dos señoras se presentaron en la portería haciendo idéntica pregunta. La tienda permanecía cerrada. La portera acompañó a la última de aquellas hasta la puerta que comunicaba la trastienda con el portal. Llamó insistentemente, pero no obtuvo respuesta. A eso de las 12 de la mañana, otra parroquiana, que sin duda necesitaba realizar una operación urgente y que conocía el domicilio particular de don Félix, en la calle de Fernán González, se presentó en él y comunicó a doña Ángeles Mayoral lo que sucedía. Pero si salió esta mañana a las 9, como siempre, para reunirse con su socio. Y como la visitante le manifestara que la tienda estaba cerrada y que nadie contestaba las llamadas, doña Ángeles, francamente alarmada, corrió a la calle de Sainz de Baranda. Tenía ella un duplicado de la llave de la trastienda, y abrió. Unos segundos después salía a la calle dando gritos de espanto y desesperación. Le han asesinado. Efectivamente, ¿cómo pudieron comprobar las primeras autoridades que penetraron en el establecimiento Jusfer? Don Félix López Robledo yacía en medio de un gran charco de sangre, junto a la abierta caja de caudales, rodeada de vitrinas de objetos de todas clases, en revuelto montón. Cuando llegó el juzgado de guardia, que aquel día era el número 21 de los de instrucción y primera instancia de Madrid, el médico forense, doctor Martínez Sellés, hizo un somero examen del cadáver y comunicó al juez, llamado don Carlos de la Cuesta y Rodríguez de Valcárcel, que la muerte había sido producida por martillazos en la cabeza y navajazos en la cara, cuello y nuca. El infortunado don Félix debió sostener una lucha feroz con su agresor, porque presentaba grandes raspaduras en los nudillos, como si se hubiera defendido a puñetazos. Evidentemente, el asesino o los asesinos debía ser persona conocida del señor López Robledo, ya que de lo contrario éste no lo hubiera dejado pasar por la puerta de la trastienda. En estas condiciones, lo que primero le interesaba a la policía era localizar al otro socio comanditario, a don Emilio Fernández Díez. Fueron, pues, al número 57 de la calle de Lope de Rueda y llamaron repetidamente en el piso cuarto exterior derecha, donde vivía el matrimonio en unión de una joven sirvienta llamada Paulina Ramos. Pero sus timbrazos y sus golpes en la puerta fueron infructuosos. Nadie respondía ni se oía el menor ruido en el interior. Preguntado el portero de la finca, éste dijo que la última vez que viera al inquilino del cuarto derecha fue poco después de las 9 de la noche del sábado anterior, cuando regresaba de la tienda de compraventa. El domingo no los vio. Ese día vinieron dos personas a preguntar por ellos, un fontanero, a quien don Emilio había avisado para que fuera a hacer una chapuza, y el novio de la sirvienta Paulina Ramos. Ambos pulsaron repetidamente el timbre del piso, sin que nadie respondiera. Pero el portero no dio mucha importancia a la cosa, pensando que se habrían ido de excursión a la sierra, huyendo del agobiante calor que hacía por aquellos días en Madrid. Sí que le extrañó no ver salir al señor Fernández 10 a las 9 de la mañana de aquel lunes, como hacía invariablemente. Este nuevo misterio obligó al magistrado instructor a tomar una rápida decisión, firmó un mandamiento de registro del piso que habitaba don Emilio Fernández 10, y a él se encaminaron los inspectores de la brigada de investigación criminal encargados del caso. Nuevas llamadas al timbre, nuevo silencio, y se llevó a un cerrajero para que forzase la puerta. Pronto el misterio quedó aclarado, trágicamente aclarado. Tras atravesar un pasillo hall llegaron los policías a la cocina y de allí al cuarto que ocupaba la doméstica. En él, tendida en la cama, en ropas de dormir y con un cuchillo de manufactura mexicana clavado en el corazón, estaba el cuerpo sin vida de la infeliz Paulina Ramos. Unos pasos más en su dramático recorrido y llegaron al cuarto de baño. Echado de bruces sobre la bañera estaba don Emilio Fernández 10, en mandas de camisa. Había sido muerto a tiros. Y unos metros más allá, en la alcoba del matrimonio, encontraron el cadáver de doña Amparo Alonso Bravo, la dueña de la casa. Se hallaba mal arrodillada junto al lecho, completamente vestida, y su muerte también había sido producida por disparos de pistola. Aquí terminaba la serie sangrienta. Ahora empezaba el trabajo de la policía de la Brigada de Investigación Criminal madrileña para determinar quién había sido el autor de esas cuatro muertes. Porque la autopsia efectuada a las víctimas demostraba que había sido una sola persona, presumiblemente un hombre, a juzgar por la lucha que había sostenido con el señor López Robledo, quien había ejecutado los cuatro asesinatos. Era también indudable que el matrimonio Fernández 10 y la sirvienta Paulina habían hallado la muerte el sábado, por la noche o todo lo más en la madrugada del domingo, mientras que don Félix López Robledo era seguro que había sido asesinado el lunes por la mañana. Es decir, que el criminal, con una sangre fría escalofriante, había dejado transcurrir más de 24 horas entre su paso por la calle de López de Rueda y su entrada en la tienda de compraventa de Sainz de Baranda. ¿Cuál era el móvil de esta cuádruple matanza? No parecía ser el robo, puesto que tanto en Jusfer como en casa de don Emilio habían encontrado dinero y alhajas en cantidad suficiente, para atentar al ladrón más elemental. Claro que en las relaciones entre los dueños de un establecimiento de compraventa y sus parroquianos siempre hay motivos de fricciones económicas, de prendas empeñadas, de pagarés a punto de vencer, de préstamos impagados. Por lo pronto, los investigadores se incautaron de los libros de direcciones que encontraron en la tienda, de las agendas de ambos socios y de las listas de teléfonos que hallaron entre sus papeles. Pero, claro, esta era una labor ímproba que requería meses enteros para desembrollarla. Y aquí el tiempo apremiaba, antes de que las posibles pistas se enfriasen. Para los inspectores de la BIC, había un dato, un solo dato, proporcionado por el médico forense, que se les presentaba como muy valioso. Aseguraba el doctor Martínez Seyes que en el transcurso de la breve lucha que el señor López Robledo sostuvo con su agresor, este tenía que haberse salpicado su ropa de sangre en cantidad considerable, dada la naturaleza de las heridas causadas por el martillo y el cuchillo empleados. Parecía inverosímil que en pleno verano aquel hombre pudiera haber pasado inadvertido por las calles que componen, el barrio de Sainz de Baranda, Narváez, etc. Sin abrigo ni gabardina que ocultasen aquellas manchas de la toras. Había tenido suerte, pero su traje debía estar materialmente empapado en sangre. Hay muchas tintorerías en Madrid, centenares de ellas, pero todas fueron visitadas aquella misma tarde del lunes por los hombres de la BIC. En cada una de ellas preguntaban lo mismo. ¿Les han traído a ustedes algún traje con manchas que pudieran ser de sangre? Y después de exigir la discreción más absoluta, ordenaban, si ven ustedes algo por el estilo, no dejen de avisarnos inmediatamente. Era una posibilidad muy remota, pero no había que desdeñarla. En principio, parecía muy improbable que un asesino frío y cauteloso como aquel a quien perseguían mandase al tinte el traje, que habría de servir de pieza de convicción contra él. Pero los policías saben que a veces los delincuentes cometen esos errores que tan providenciales son para los que sirven a la justicia. ¿Quién sabe? La sagacidad de los inspectores fue recompensada. En una de sus visitas llegaron a la tintorería Julcán, en la calle de Orense, número 49, en la barriada de los Cuatro Caminos, propiedad de los hermanos Cándido y Julián García Aguilera. Sigles dijeron los dueños de la tintorería. Esta mañana ha venido un antiguo cliente nuestro, el señor Morris, con un traje marrón de verano para que se lo limpiásemos de aquí a mañana. Por lo visto, anoche se peleó con unos americanos en una sala de fiestas y a causa de los punetazos se manchó de sangre todo, el pantalón y parte de la americana. Además, nos dejó este maletín para que se lo guardásemos. Inspeccionaron el maletín. Dentro había una pistola. Parecía demasiado fácil para ser verdad. El señor Morris, cuyo domicilio desconocían los tintoreros, era un hombre joven, simpático y un tanto sinvergüenza. Era cliente suyo desde hacía varios años desde cuando los hermanos García Aguilera tenían su establecimiento al final de la calle de Goya, y no era precisamente un cliente muy deseable. Aunque gastaba fuertes sumas de dinero y tenía un buen vestuario, luego pasaba por etapas de penuria y les dejaba a deber el importe de la limpieza de sus trajes e incluso les pedía dinero prestado para hacer frente a algún urgente compromiso. En estos momentos les debía más de 300 pesetas. Sí, parecía demasiado fácil para ser verdad. Seguidamente Morris, aquel joven simpático y juerguista que había quedado en recoger su traje a la mañana siguiente, no se atrevería a presentarse, sobre todo teniendo en cuenta que la prensa madrileña ya había dado la noticia del hallazgo de los cuatro cadáveres en las calles de Sainz de Baranda y de Lope de Rueda. Sin embargo, se montó la espera. Cuando se abrió la tintorería en la mañana del martes, un inspector se metió en la trastienda acompañado por uno de los hermanos García Aguilera, mientras el otro se quedaba tras el mostrador atendiendo al negocio. A las 10 de la mañana, una furgoneta de la policía, en la que viajaban cuatro inspectores más y Doña Ángeles Mayoral, la habían llevado por si reconocía a alguno de los clientes de la tienda de compraventa, se detenía en una calle adyacente, desde la que no era visible para los que llegasen a la puerta de la tintorería. A eso de las 11 de la mañana se paraba un taxi ante la casa de Orense, número 49. En su interior iban dos mujeres y un hombre. El hombre, cuyas señas coincidían con las del señor Morris, se apeó y entró en el establecimiento. Venía cantando alegremente, y Don Cándido García Aguilera le saludó. ¡Qué contento viene usted hoy, señor Morris! Todo sucedió con rapidez cinematográfica. Mientras los ocupantes de la furgoneta policial rodeaban el taxi e inmovilizaban a sus ocupantes, el inspector que estaba en la trastienda apareció empuñando una pistola y ordenando. ¡Manos arriba! ¡No se mueva! ¿Qué es esto? ¿Por qué me detienen? El clic de las esposas sobre sus muñecas fue la única respuesta. Los trasladaron a todos a los locales de la BIC, en donde se puso en claro la personalidad de las dos mujeres que acompañaban en el taxi al señor Morris. Eran dos chicas de la llamada, Vida Fácil, que habían hecho compañía durante toda la noche al joven Calavera. Cuando a las pocas horas se enteraron de que su amigo de ocasión era el asesino del que se ocupaba toda la prensa de Madrid, es fácil imaginar su temblorosa reacción de infinito espanto. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Buena ficha. Hijo de un español y de una puertorriqueña. Tenía 36 años cuando ocurrieron los hechos que estamos relatando. Su vida había sido la de un aventurero. Parece ser que el divorcio de sus padres no contribuyó precisamente a que recibiera una educación esmerada. Su madre le daba todos los caprichos e hizo de él un inadaptado, un golfo. Viajó desde muy temprana edad por todo el mundo, después de haber estudiado el bachillerato en Madrid, en el Colegio del Pilar. En Nueva York fue condenado a una corta temporada de cárcel por poseer fotografías pornográficas. Se casó en los Estados Unidos, de donde le expulsaron por indeseable, lo mismo que de Cuba y de Puerto Rico. Se instaló en Madrid, donde, según él, se dedicaba a representaciones comerciales, que siempre fueron un tanto fantásticas. En realidad vivía del dinero que le mandaba su esposa desde Norteamérica. Juergas, vino, mujeres. Cuando la policía le detuvo llevaba un documento de identidad a nombre de Jaime Martínez Balmaseda, natural de Reynosa, Santander, nacido el 8 de enero de 1917, hijo de Jaime y María, de estado casado y de profesión médico. También llevaba unas tarjetas de visita a nombre de Jaime Martínez Balmaseda, médico psiquiatra, y domiciliado en Puerto Pi, en Palma de Mallorca. No era esto solo. En sus primeras investigaciones la policía averiguó que el detenido había usado todo un rosario de diferentes nombres, cuya lista merece la pena consignarse, José Pérez Jarabo Morris, José Pérez Morris, José Morris Pérez y José Pérez Jarabo Angulo. Como se ve, salvo en este último apellido, la imaginación creadora no era su fuerte. Tardó dos días en confesar sus crímenes, y cuando la hizo dio la siguiente versión. Dijo que en 1955 había conocido a los dueños de la tienda de compraventa. Varias veces empeñó en ella lajas para salir de los apuros en que le colocaba su vida disipada en la capital, de España. Entre otras, ignoró un brillante propiedad de una señorita inglesa, y para recuperarlo le presentó a los prestamistas una carta autógrafa de ella, con la que se quedaron ambos socios. Aquella carta, según Jarabo, tuvo la culpa de todo. El sábado 19 de julio, por la noche, fue a casa de don Emilio Fernández Díez a que le devolviese la carta. Charlaron al principio amistosamente, y el dueño de la casa le invitó a una copa de coñac. Pero cuando le habló de la carta de la inglesa, don Emilio contestó que no sabía a qué se refería. Discutieron y el señor Fernández Díez, volviendo la espalda a su interlocutor, se dirigió al cuarto de baño con la intención, siempre según Jarabo, de apoderarse de una pistola que tenía sobre la tabla del servicio. Entonces, explicaba muy serio, saqué mi pistola para defenderme y disparé. Luego le dio un golpe a la para atontarla y que no gritase. Y en ese momento llegó de la calle doña Amparo, la esposa de Emilio. Jarabo, a quien no conocía, le abrió la puerta y la dijo que era un inspector de hacienda, y que su marido había ido a declarar y volvería pronto. Estuvo hablando con ella, pero como oyera que Paulina se rebullía en su habitación y la señora se alarmase, él no tuvo más remedio que disparar sobre ella. Luego volvió al cuarto de la chica y la silenció para siempre. La muerte de López Robledo la explicó así, estuve durmiendo casi todo el domingo. El lunes me desperté a las 7 de la mañana y llamé por teléfono a Don Félix. Mi obsesión era recuperar la carta. Me citó en la tienda de Sainz de Baranda, a donde llegué a eso de las 9 y pico. Llamé por la puerta del portal y me abrió el mismo. Le obligué, pistola en mano, a retroceder al interior de la trastienda. En un momento dado se abalanzó sobre mí y no tuve más remedio que matarle. Eso fue todo por el momento. La policía, en un cortísimo espacio de tiempo, había aclarado uno de los más horribles sucesos de todas las épocas. Ahora le tocaba actuar a la justicia, que habría de decir la última palabra. El 29 de enero de 1959, cuando comenzó la vista de la causa ante la Audiencia Provincial de Madrid, perduraba todavía el recuerdo del caso Jarabo en la opinión pública. El Palacio de las Salesas fue verdaderamente sitiado por una multitud que pretendía hallar un puesto en el interior de la sala donde había de celebrarse el juicio oral. Una larguísima cola, formada por personas de todas las edades y condición social, se extendía desde la puerta de la sala, dando la vuelta por el amplio hall del Palacio de Justicia, hasta las escaleras y la acera de la calle del Marqués de la Ensenada, desde donde seguía hasta la calle de Génova, por la que bajaba hasta cerca de la Plaza de Colón. El tribunal, presidido por don Antonio Ochoa Olalla, estaba formado por cinco magistrados, ya que solicitaban nada menos que cuatro penas de muerte para el procesado. El Ministerio Público estaba representado por don Eleuterio González Zapatero, uno de los fiscales de más prestigio en la audiencia madrileña. Junto a él se sentaban los cuatro acusadores particulares representando a las familias de las cuatro víctimas, y que eran, don Roberto Reyes, por los herederos de doña Amparo, don Álvaro Núñez Maturana, por los del esposo de aquella, Emilio Fernández Díez, don Luis Roa, en representación de las hijas de Félix López Robledo y don Luis Pérez Agua, que actuaba en nombre de los familiares de Paulina Ramos. En el banco de enfrente se sentaba el defensor de Jarabo, don Antonio Pérez Samá, catedrático de derecho penal, asistido por el letrado don Cesáreo Pérez y Pérez Abascal. José María Jarabo causó buena impresión entre el público, a pesar de su nariz achatada como la de un boxeador. Alto y fuerte, tenía aire de hombre distinguido, vestido pulcramente. Sus respuestas a las preguntas de acusadores y defensores fueron dichas en tono sereno, sin perder jamás la compostura. Pidió que se le quitasen las esposas y el presidente consultó con el capitán de la policía armada que mandaba la fuerza que custodiaba al reo. Este oficial dijo que sí a condición de que se le permitiese reforzar la guardia que compartía el banquillo con el preso, de manera que Jarabo declaró con las manos libres, pero rodeado por ocho números de la policía armada. La causa duró más de una semana, exactamente hasta el 6 de febrero, en que quedó visto para sentencia. Un brillantísimo torneo oratorio entre todas las partes. El señor Ferrer Sama alegaba la eximente de enajenación mental y su magnífico informe, cuajado de términos médicos, terminaba solicitando la libre absolución para su patrocinado. O en alternativa pedía que se le considerase autor de cuatro homicidios simples con una serie de atenuantes, por lo que procedía a imponerle penas muy leves. Pero la sentencia, hecha pública el 10 de febrero, recogía sustancialmente las tesis acusatorias. Consideraba a José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, como autor responsable de cuatro delitos de robo con homicidio, con la concurrencia de las agravantes de alevosía, y premeditación en todos, de nocturnidad en tres, los crímenes de Lope de Rueda, y de desprecio de sexo en dos, Doña Amparo y Paulina. En su virtud le condenaba a cuatro penas de muerte y a que pagase una indemnización de 200.000 pesetas a los herederos de cada una de las víctimas. El Tribunal Supremo estudió en mayo de aquel mismo año de 1959 el recurso obligado, siempre que se trata de la pena de muerte. Mas su fallo definitivo e inapelable fue confirmatorio del de la Audiencia de Madrid. Y así, la justicia dijo su última palabra. El 4 de julio de 1959, en el patio de la prisión provincial de Madrid, fue ejecutado a Garrotevil José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Al día siguiente se facilitó una nota oficial a la prensa, una nota escueta, dando cuenta del cumplimiento de la sentencia. En ella se decía, por el reo o su representación legal han sido agotados todos los trámites y recursos legales que el ordenamiento jurídico penal le brindaba. Después de desestimado el recurso de casación por el Supremo, se devolvieron los autos a la Audiencia Provincial Madrileña para que, previa audiencia del fiscal, informara sobre si había algún motivo de equidad que aconsejara el indulto. Este informe fue negativo, como, asimismo, el del fiscal del Tribunal Supremo. El alto organismo comunicó entonces al Ministerio de Justicia el resultado de ambos informes, y previa deliberación del Consejo de Ministros fue denegado el indulto. El reo conservó su entereza hasta el final. Pasó la noche fumando y tomando tazas de café. Cuando salió del recinto de la cárcel y contempló el extraño aparato que le esperaba, se tambaleó ostensiblemente y hubieron de sostenerle, mientras el verdugo cubría su cabeza con el compasivo paño negro que le impediría ver los últimos y terribles preparativos. ¡Gracias!